Música Vamos a una sierra para que la pliegue, la raza, la baile, el compañero señor El Corrito de Pancho Vázquez Música 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 Porque hay que volver a la puerta Que te vamos a volver a dar Por eso que te digo son perfectas Por mi siniestra Abrácele, cobrita, llévenla ¡Llévenla! 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 No sé, quiero matar tu ronda por esto que no sé La mejor no vio de mí, el valor de tu feo A mí me voy a matar tu ronda por esto que no sé A mí me voy a matar tu ronda por esto que no sé A mí me voy a matar tu ronda por esto que no sé